Ciudad Magazine Virales Pequeños Modelos. A los hijos de Carolina les encanta posar con su mamá. Está siempre en movimiento, Pampita, 40, ama su trabajo. Si bien está muy presente en la vida de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, en más de una oportunidad confesó que le gustaría tener más tiempo para pasar junto a ellos. Más que nada, para viajar en clan. Sus niños siempre la acompañan. Especialmente, los dos más pequeños. De hecho, Beltrán y Benicio protagonizaron junto a su mamá una tierna sesión de fotos para una marca de ropa para chicos. Los pequeños posaron ante las cámaras de la mano de la modelo, y se divirtieron muchísimo. Se puede ver a los niños besando a Carolina, saltando por el lugar y luciendo outfits muy cancheros. A pura risa, muy tiernos.